Pero sin duda, el espaldarazo que más ha sorprendido quizás ha sido el del propio presidente del gobierno. Esto dijo en su entrevista con Gloria Lomana. Es que se le ha citado a declarar, no se le ha condenado por nada. Y yo estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien. ¿De que le irán bien? ¿Quiere decirse que no habrá juicio? No, no, quiero decir que estoy convencido de su inocencia. Los argumentos a favor pesan más que los que hay en contra, Antonio. Bueno, pues ahora mismo vamos a ver imágenes en directo de lo que está pasando ahora mismo en esos juzgados. Esa rampa donde está el dispositivo de la policía, los periodistas pendientes. Pendientes de si se produce un nuevo receso. Porque dentro de poco vamos a cumplir casi cuatro horas de declaración de la infanta. Y de momento solo ha preguntado el juez. ¿Quedaría el fiscal, los abogados defensores, los abogados de la acusación? Esa es la imagen en directo. Por cierto, se está grabando en audio. Y después, ese audio a una caja fuerte. Así nos lo cuenta Antonio Delgado. Agente judicial, hombre de confianza del juez Castro. Pues esto es la caja de seguridad del juez de instrucción 3 de Palma, donde se guardan los objetos de más valor. Incluso las piezas del Palma Arena. Todo aquello, documentación que ha sido transcrita, una vez que se han traído en CDs, una vez transcrito para pasarlo todo en papel, se guardan en esta caja y quedan custodiadas bajo la llave de la secretaria. Y somos los dos que, yo como agente judicial y aconsejual, que custodiamos todo lo que hay en esta caja fuerte. Es una imagen exclusiva de la caja fuerte donde se va a guardar hoy esa grabación en audio. Imágenes en exclusiva que mañana les va a ofrecer esa y otras. El objetivo, después de salvados, mañana, el objetivo de Ana Pastor con imágenes como esta, por ejemplo, con testimonios del equipo del juez de Castro. Por ejemplo, su secretaria judicial, Lourdes Peña, que cuenta cómo se ha tenido que comprar el ordenador, el juez, con su dinero. El ordenador es de su propiedad, sí. El ordenador es suyo. O sea, no hubo refuerzo y él tuvo que comprarse un ordenador para poder... Sí, claro. Y además poder trabajar en su casa. Sí, sí, sí. Que es el que utiliza. Bueno, y no solo los medios de comunicación de este país, sino solo Zarzola, pendiente del minuto a minuto de lo que está pasando en esos juzgados, también medios de comunicación y el resto de todo el mundo están ahora mismo pendientes. Beatriz Zamorano, redacción Sexta Noticias. Repaso rápido, ¿qué están contando por el mundo de esta declaración de la infanta? Pues destacan sobre todo que el de hoy, la declaración de la infanta es un hecho sin precedentes para la historia de España y que está dañando y mucho la imagen, la reputación de la familia real. Medios como The Times, Washington Post, Corriere de la Sera, The Telegraph, que sobre todo hacen hincapié en la forma en la que ha llegado la infanta a los juzgados. Lo ha hecho en coche, dicen sonriente, relajada, que incluso ha dado los buenos días. En la BBC, por ejemplo, Antonio, la noticia ocupa ya, tiene su puesto ya, en el ranking de las más leídas hoy en su web. Y los hay más críticos como Le Monde, que aseguran que el de hoy es el día X para la monarquía. Eso lo dice Frankfurter Allemagne. Y Le Monde, como te decía, asegura que la monarquía española ya ha descubierto que no es intocable. Carmen Enrique, de todas maneras, muy pendientes en Inglaterra, en otros países de Europa donde hay monarquías y donde también han sido sacudidas por escándalos. Lo que pasa es que es curioso porque ha habido escándalos allí también muy gordos, pero nunca, digamos, el protagonista del escándalo ha acabado ante el juez. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay veces que cuando ha habido sospecha de que había algo poco claro, pues se ha actuado de una forma contundente. Por ejemplo, recuerdo, en el Reino Unido, el príncipe Andrés, el pequeño de los hijos de la reina Isabel II, tenía una agencia de relaciones públicas con su mujer. Y entonces hubo un momento en que la reina tuvo que poner un poco firme a su hijo pequeño, diciendo que tenía que cerrarlo porque aquello se podía convertir o incluso hubo un momento de sospecha que se había convertido en una agencia que también ejercía un poco el tráfico de influencias. Luego también en Bélgica, también uno de los hijos de los reyes, Alberto y Paola, el pequeño, también se vio envuelto en un escándalo con sospechas de haber cobrado un dinero, etc. Y luego, por último, en los Países Bajos, el príncipe Johan Friso, que murió después de un accidente en la nieve, que tuvo, después de estar en coma mucho tiempo, pues tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos al casarse con una señora que había estado unida antes sentimentalmente a una persona que era traficante de drogas. O sea que sí, claro que hay veces que los escándalos alcanzan a las casas reales porque son personas y a veces se cometen equivocaciones, claro. A ver, barómetro especial de la Sexta, rápidamente, ¿qué piensan los españoles? ¿Qué piensan de lo que está pasando hoy? ¿Y si afecta su percepción respecto a la monarquía? ¿Y si creen que la Infanta debería renunciar ya hoy mismo a sus derechos sucesorios? Lorena Baeza, rápidamente. Importante conocer hoy la opinión de los ciudadanos, ahora lo vemos, y además comparándolo con la valoración de hace tan solo un mes, porque hay diferencias interesantes. Primera pregunta, ¿cómo valora usted que la Infanta declare como imputada por el juez Castro? La respuesta aquí es muy clara, positivamente para un aplastante 86,4%. Y por partidos, los votantes del PP y del PSOE están muy cerca, pero ojo porque hace un mes era mayor el porcentaje que apoyaba esta declaración. Otra clave, ¿esta imputación afecta a la percepción que usted tiene de la monarquía? Gana el no en este caso, pero por pocos puntos con un 51%. Son los socialistas los que en este caso se desmarcan apoyando el sí afecta, pero la distancia con el no del Partido Popular es mínima. Y por último, ¿cree usted que la Infanta debe renunciar ya a sus derechos de sucesión o debe esperar la decisión de la justicia tras declarar? Bueno, pues 5 de cada 10 creen que sí, que debe esperar, sobre todo en el caso de los populares. Y atención aquí porque en enero el sí debe renunciar, estaba muy cerquita del no, pero es en febrero cuando la brecha se abre. Para la mayoría sí debe esperar para renunciar a sus derechos a la decisión de la justicia. Antonio. A las 9.46 de la mañana, esta imagen para la historia. La Infanta Cristina llegaba, el coche bajaba a la rampa a 4 o 5 metros de la puerta y después descendía la Infanta Cristina. Lo vivíamos en directo en este especial al Rojo Vivo. La Infanta, tranquila, saludaba a los funcionarios, a los periodistas, incluso con una sonrisa, ese es su abogado Jesús Silva, y entraba dentro de los juzgados de Palma de Mallorca. Pocos minutos después, 10 menos 2 minutos de la mañana, el juez Castro empezaba su interrogatorio, dos minutos antes de lo previsto. Y allí ha dicho, yo confiaba en mi marido. Ahora quiero preguntaros si os parece que esa es la línea defensiva, si va a ser suficiente o no, pero repaso rápido, antes de que comience el informativo de las sextas noticias, con Cristina Villanueva. Inés García, situación hasta ahora, continúa el interrogatorio del juez Castro y sigue, y sigue en plan Duracel. Se cumplen justo ahora mismo 3 horas desde que comenzara ese interrogatorio del juez Castro, solamente con un pequeño descanso, con un pequeño receso de 10 minutos hasta ahora. Lo que ha trascendido de esa declaración de la Infanta Cristina es que sí está respondiendo a las preguntas, pero no lo está haciendo dando muchos detalles, sino más bien con evasivas, y vuelve a insistir en que ella confiaba plenamente en su marido, Niña Curdangarín. Yelamo, muy cerca de esa puerta por donde ha entrado la Infanta Cristina y donde se han producido a lo largo de esta mañana las protestas de los ciudadanos, protestas muy heterogéneas, muy variadas y con alguna bandera tricolor. Como vemos, Yelamo, situación a estas horas y calma, ¿no, general? Calma general, lo cierto es que cada vez hay menos manifestantes, muy distinta, por tanto, la imagen que se vive aquí ahora, a pie de calle, a la que vivíamos a la entrada de la Infanta, donde sí ha habido mucho griterío y donde sí que se ha concentrado bastante gente. Os doy un detalle que refleja esa tranquilidad. El dispositivo policial, al menos en esta zona, ha empezado a relajarse y la gente comienza a irse a su casa. Yelamo, una pregunta que quedaba pendiente antes. A lo largo de la mañana, ningún tipo de incidente, confrontación ni siquiera verbal entre el dispositivo policial y la gente que ha estado allí manifestándose. Absolutamente pacíficas esas concentraciones, ningún incidente, ningún enfrentamiento con la policía, ningún momento de tensión, esta tónica general que se ha vivido durante toda la mañana y la que continúa viviéndose ahora. Victoria Collantes, Zarzuela. Zarzuela que está viviendo muy intensamente, lógicamente, esta declaración. La declaración importantísima de la infanta Cristina, de la hija del rey. Ninguna novedad, silencio escrupuloso respecto a la actuación de la justicia y no hay agenda oficial. No hay agenda oficial, sigue el silencio desde aquí, desde Zarzuela. No hay novedades, no hay nuevas noticias, pero sí sabemos que siguen muy de cerca la declaración de la infanta doña Cristina hoy en Palma de Mallorca. Bueno, os pido prácticamente un titular, si creéis que va a ser suficiente para contentar al juez esta línea defensiva de la infanta Cristina, ¿qué puede pasar? Porque el fiscal quizás enseguida pide el final de la instrucción y la desimputación de la infanta. Os pido una impresión de lo que hemos vivido esta mañana. Ernesto Keiser. Es la hija del rey y de la reina. Por supuesto. La reina en particular ha estado muy afectada, digamos, efectivamente por todo lo que ha pasado. Recordáis que ella, con independencia propia, viajó a Estados Unidos a visitar en los momentos más polémicos. Por lo tanto, hija del rey y de la reina. Yo creo que... Es que yo siempre he caracterizado esta declaración como una declaración haciendo un símil con los trapecistas. La infanta va a la declaración con arnés y con red. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hubiera un delito fiscal, ese es el debate que tiene que haber, aunque hubiera un delito fiscal, la audiencia de Palma en el auto del 7 de mayo del 2013 estableció que en el caso de delito fiscal sola la acusación popular no puede llevar al juez a sentarla en el banquillo. Esa es la doctrina de Botín. La audiencia de Palma ya lo ha dicho, no es que sea una decisión del Tribunal Supremo o tal. Es que la audiencia de Palma ya ha elaborado sobre eso. Por lo tanto, ha ido con arnés, es decir, con el abogado del Estado que no va a acusar, con el Ministerio Público que no va a acusar, y con red, que es la doctrina jurisprudencial conocida como doctrina Botín. José Antonio Gundín, su director de La Razón. ¿Tu valoración de lo que estamos viviendo a lo largo de esta mañana? Perfecto, esta mañana se ha cumplido uno de los grandes deseos del juez Castro, que era tener delante de él a la hija de un rey para interrogarla y a la que le ha imputado por presuntos delitos. ¿A la hija de un rey? Sí, es hija de un rey, ¿no? Sí, pero dicha a la hija, le quería tener a una persona que era asociada de otra en un 50%. Daba las circunstancias que era la hija de un rey. José Antonio Gundín, José Antonio Gundín. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que después de estas cuatro horas, cuatro minutos de interrogatorio, la va a desimputar, no inmediatamente, pero sí en días sucesivos, porque, como dijo el fiscal, como dijo el abogado del Estado, como dijo la agencia tributaria, a la infanta Cristina se la ha imputado, no por lo que hizo, sino por lo que es. Gonzalo Suárez, Diario del Mundo. Pues yo, sin haber estado allí, me imagino que ha sido un diálogo de sordos absolutos, en el que estaba la infanta diciendo, yo no sé, no recuerdo o tal, y el juez Castro diciendo, no me lo creo, y entonces tendremos que esperar la transcripción del interrogatorio para ver quién ha salido ganando. Esta era la imagen, 9 y 46 minutos de la mañana, llevamos ya más de cuatro horas de interrogatorio de declaración de la infanta Cristina y preguntando solo el juez lo que queda. Esa es la imagen, la que vivíamos en directo en la sexta. 13, 14 pasos. La infanta Cristina llegaba a los juzgados, 9 y 46. Su abogado, su letrado, defensor Jesús Silva, entraba y poco después comenzaba la declaración. Carmen Enríquez, tu valoración final. Yo creo que sigo pensando que hoy es un día crucial para la infanta y también para la familia real y que todos confiamos en que la justicia sea igual para todos y que si evidentemente no hay pruebas de que la infanta ha cometido ningún delito, se la desinpute y en cualquier caso que no queden dudas, que se despeje cualquier duda que haya para que no se siga manteniendo la teoría de que la infanta es culpable. Eduardo Inda, Diario del Mundo. Por lo que vamos conociendo, que son percepciones y poco más, a mí me da la impresión de que la infanta no ha aclarado mucho las dudas que tenía el juez Castro y yo creo que este partido va a seguir. Llevamos más de cuatro horas de interrogatorio. Queda el fiscal, el fiscal además nos han dicho que también va a apretar y que va a ser duro en algunos momentos, que da los abogados de cesores. Creemos que la infanta, Inés García, creemos que la infanta no va a responder a las preguntas de las acusaciones populares. Ahora mismo, como decíamos Inés, aproximadamente cuatro horas y seis minutos de interrogatorio. Responda o no responda al resto de las preguntas de las partes. Lo que ya es un hecho es que este interrogatorio sí que va a ser largo porque el juez Castro todavía no ha terminado. Después de esas cuatro horas y seis minutos de declaración, más de cuatro horas de declaración de la infanta doña Cristina en estos juzgados de Palma. Sexta Noticias, Cristina Villanueva. Esta noche también debate y análisis en la sexta noche con Iñaki López y mañana en el objetivo, imágenes sobre el juez Castro que nunca han visto. Gracias por estar ahí.